Hoy vamos a tener un invitado, que es Horacio Tetamanti. Que fue funcionario relativo a puertos en el gobierno de Cristina Kirchner, con quien estamos esperando una comunicación. Para hablar del decreto 949 y su anexo, esto tiene que ver con la licitación que el gobierno dispuso relativa a la manutención de la hidrovía. Esto es tareas de dragado, varizamiento y con la conformación del Consejo Federal de la Hidrovía. Pero para hablar de estas cosas, justamente lo tenemos al compañero Horacio Tetamanti, conectado. Horacio, buen día. Daniel, te saluda Galazo. ¿Cómo estás? Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Un gusto de charla contigo. Igualmente para mí, Horacio. ¿Qué implica este decreto firmado por el gobierno nacional que tiene este anexo que crea el Consejo Federal de la Hidrovía? Explícanos un poquito para ir entrando en tema, por favor, Horacio. Bueno, significa varias cosas. Primero que es un decreto muy significativo. Yo te diría que después de los decretos que firmó Macri consolidando la deuda, tomar la deuda externa, más allanarse a libros cerrados para la canalización de Montevideo, pero este forma la tríada de entrega definitiva de la Argentina. Es una continuidad histórica que, bueno, concluye con este decreto que es extremadamente importante. Yo creo que esto consolida una entrega que, a esto la calculo, es mucho más superior a la deuda que tomó Macri. Ahora, curiosamente, un decreto de esta magnitud es firmado el día que muere Maradona y publicado el día que debe entierro. Y eso nos impidió a los argentinos tomar magnitud, digamos, del significado de este decreto. Esa es una primera reflexión que es, digamos, indubitable, porque si uno lee los considerandos, cosas que la distancia a veces no nos tostumbra, o sea, ni siquiera es el de los decretos. Porque este es un gobierno tipo T, digamos, hay un discurso por un lado, pero el estilo oficial va por el otro. Y ese que está advertido, sí hay que leer los decretos. Y también yo siempre, digamos, aporto la idea o la sugerencia de ver los considerandos. Porque el considerando es el contexto jurídico-político que da lugar a la resolución al acto administrativo. Es importante, porque obviamente un peronista puede firmar determinados decretos, cosa que un liberal no lo podría hacer nunca, y viceversa. Y este es un decreto hecho por el menemismo, digamos, si uno lo lee, se da cuenta que todas las referencias históricas son la consolidación y la ratificación de la política de cabal y menes de la década del 90, cuando el consenso de Washington decidió expulsar a los argentinos del agua, desmantelar nuestros costos, los emantilleros, los puertos. Y esto es una hoja de ruta que determinan, y tanto la Argentina ha dado una determinación de profundidad en cuanto a la entrega de las líneas. Esa es la segunda reflexión. Y la tercera reflexión es que, lamentablemente, digamos, con la constancia de que todavía en los lugares estratégicos, al menos en los lugares estratégicos de los cuales depende la fuga de divisas y los intereses de las multinacionales, sigue la misma política de los 90 y la de Macri, digamos. Lamentablemente, militamos un cambio de gobierno que en algunas áreas en particular continúa las mismas políticas, inclusive en este caso los mismos funcionarios. Y por último... Sí. Sí, decime, decime, perdón. Una reflexión que después te la conozco. Te quería preguntar, porque la vez pasada que estuvimos charlando también al aire, la vez anterior, se me olvidó preguntártelo. El tema de los argentinos que nos privaron de... O sea, nos echaron del mar, como decís vos, nos dejaron... Y de los ríos, del mar y de los ríos. Y de los ríos, sí. De lo fluvial y de lo marítimo. Pero, digo, en esto no hay que tener en cuenta que Argentina es un país derrotado en una guerra y todos los países derrotados en una guerra, y más con esa... Tienen que pagar un acto, en este caso, de desobediencia. Para mí, en su escenario de otro costal, inconsciente, irreflexivo en su momento el de la dictadura militar con Malvinas, no por la reivindicación en sí, sino por el momento, por no considerar a quien tenía enfrente, por considerar que los Estados Unidos iban a ser aliados, digo, toda una serie de ingenuidades o no, pero al margen. Digo, ¿Argentina no está pagando esta cuestión de ser un derrotado en la guerra? No, yo creo que no, porque nosotros tenemos a lo largo de la historia fotografías de grandes derrotas. La base emblemática, para explicar rápidamente, hay un montón, pero podemos decir la de Alemania, la de Japón en la Segunda Guerra Mundial, la caída de la Unión Soviética. Son grandes derrotas, pero son puntuales, es decir, los pueblos que pasan por esa tragedia, verbalizan la derrota, la asimilan, analizan, pero a partir de ahí construyen las bases para poder reconstruir el país en las determinadas condiciones de borde que le permite ese armisticio. Y bueno, tenemos los ejemplos de Rusia, digamos, que efectivamente se reconstruyó en un par de décadas desde las cenizas, y no hablar de Japón y Alemania. Argentina no puede estar 40 años derrotada o 30 años derrotada, es decir, no podemos estar eternamente derrotados. O sea, tenemos estos funcionarios que lamentablemente se visten de peronistas y son payasos que repiten discursos altisonantes de que vamos bien, que vamos ganando, pero la realidad es que nunca se termina de verbalizar la cosa. Ahora, lo que ha entregado Fernández es, yo calculo más de medio país, porque yo, digamos, por mi edad y por mi pertenencia, no me imagino la Argentina, la posibilidad de que la Argentina salga de este desastre socioeconómico sin tener la Cuenca del Plata y sin tener el Atlántico Sur, que por otro lado nos pertenecen por derecho propio, digamos. La derrota de Malvinas no significa la entrega de la Pampa Húmeda, ni la Cuenca del Plata, ni la soja, ni los minerales, ni la pesca furtiva, ni el río de la Plata, ni el río Paraná. Es decir, me parece que acá hay una sobreactuación de la derrota, que me parece que no la veo proporcional. Yo no de ninguna manera me justifico que esto pueda ser una consecuencia. Esto es más una cuestión del criollo que no vende que el gringo que no compra. Ahora, si fuera cierto, aunque eso fuera cierto, nuestro himno dice, o juremos con gloria a morir, es decir, si nos quitan todo y nos condenan a esta miserable decadencia donde el 60-70% de los chicos están en una condición de hambre, la verdad que no sé qué sentido tiene seguir con esta ficción de nación, porque no somos más nación entonces. Por eso digo que este decreto es muy grave. Yo creo que este decreto tiene todas las condiciones para que la vicepresidenta estén estable en un juicio político, tanto al presidente como al jefe de gabinete, y al ministro de otra forma, que son los que pusieron el gancho. Es decir, acá hay que tener claro que el discurso es una cosa, pero después está el acto administrativo. La política real concreta cuando uno llega a la responsabilidad, a todos que tuvimos el honor de en algún momento haber pasado por eso, ya sacaban las palabras. Está la hoja, está el proyecto de resolución, viene el jefe de gabinete, pone el estudiante arriba de la mesa y uno tiene la salvedad de la lapiceta. Tiene que leer, tiene que tener un entorno ontológico y político y doctrinario, ideológico, tiene que tener la firma. Es el presidente de la república, no puede poner la firma en cualquier cosa. Yo estoy convencido que lo atribuyo a la ignorancia, yo no puedo creer que tenga noción de lo que hizo Fernández porque ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Me parece que le están haciendo firmar cualquier cosa. Y además del punto de vista jurídico, es un mamarracho absoluto, es una confusión de normativas, de horrores jurídicos, es decir, extrapola la ley de la navegación, la 2922, si no me equivoco, la ley de la navegación, lo extrapola a las aguas compartidas del río de la Plata, que son tradicionales argentinas, porque eso corresponde al tratado del río de la Plata. Utiliza la palabra nefasta hidrovía, que es un mutante geográfico impuesto por el consenso de Washington, que no tiene definición, es un ente inexistente que crece y decrece en acuerdo a lo que le conviene a las multinacionales. Y el presidente creyó, le engañaron, que era el río Paraná lo que estaba hablando. Perdón ser las palabras que correspondan. Lo que él dijo, que había ido a la escuela pública, había quedado de brazo de cagada en el cielo, como hay muchos de todos nosotros, afortunadamente. Aquellos que tenemos más de 50 años, nunca una maestra nos pronunció la praia de droga, no figura ni un texto, ni de primaria ni de secundaria. Eso es un virus lingüístico colonial que nos inyectaron en la década de los 90. No existe, digamos. Alguien que tenga más de 50 años nunca habrá escuchado esa palabra. Y por eso, al hablar de hidrovía, el choque del río Paraná no se dio cuenta que la habían puesto por abajo de la foca al río de la Plata. Es, yo creo que, la clave estratégica más importante de toda la República Argentina. Entregar el río de la Plata a un colectivo de gobernadores ojistas, como el de Santa Fe, como el de Formosa, o como el de Enterriense, es un disparate. ¿Por qué? Porque Tierra del Fuego, por ejemplo, el Producto Bruto de Tierra del Fuego, depende muchísimo más del río de la Plata que del de Formosa. A mí me hace difícil encontrar alguna justificación discriminatoria por la cual la Formosa va a tener definición, o iba a tener, porque después se aclaró algo, sobre el río de la Plata y no Tierra del Fuego. Son disparates, digamos. El río de la Plata hoy es el campo de batalla donde se dividen los intereses más importantes de la Argentina. Se dividen los intereses del transporte de grano, de exportaciones, los agroexportadores, del Atlántico Sur, de la pesca furtiva. No podría haber pesca furtiva si no tuviesen un anclaje en el río de la Plata a través de Montevideo. Es decir, no podría haber ocupación militar de Malvinas si no tuviese la base de Montevideo. Argentina, ¿qué va a reivindicar? Es decir, con las tres estupideces que dice Pino, que aumentó las multas para que otro barco con el más de 500 pescando en las aguas argentinas con protección militar de Inglaterra. Es una tomada de pelo. O sea que, bueno, ahí estamos. Es muy grave todo esto y, por otro lado, hay otra cuestión. No se puede usar a los gobernadores como se dejó. Es decir, se sacó una foto que iban a tener el federalismo y quedaron como una comparsa acompañante de un consejo consultivo no vinculante. Se quedaron reducidos a una especie de foto ridícula de payasos que van a acompañar porque ya el león, la piel del oso, ya se repartió. Porque cuando lo importante de ese decreto es que cita una boya que es la 294 que es la que está fresca a Montevideo. O sea, lo que ha hecho el presidente ha dicho y ha condenado a la Argentina a que toda nuestra economía va a quedar subordinada al puerto de Montevideo. O sea, que ya está todo definido, no hay nada más que definir. O sea, que ese supuesto federalismo donde se iba a haber un lugar donde se iban a debatir intereses y se iba a establecer algunas cuestiones de orden común a toda la Argentina. O sea, que horroroso porque justamente al usar la pavadera de Rodía no se dio cuenta que estaba arriba de la plata. Yo todavía no entiendo cómo los gobernadores de la Patagonia no ponen el grito en el cielo. Los han dejado afuera, han dejado la Patagonia ayudada de la Argentina. La Patagonia ha quedado muy comprometida con nuestro decreto. Es muy grave, es muy serio. Y la última reflexión es que Cristina ya va por la segunda advertencia. Primero advirtió sobre los funcionarios que no funcionan, que son los inútiles. Después advirtió sobre los funcionarios cagones, que no tienen pelotas para hacer lo que tienen que hacer. Y hay un tercer pelotón muy importante que funcionan pero para el enemigo pero son cagones porque la lapicera la mueve la fuerza de guisa. Esos son los traidores. Hay un tercer capítulo sobre los funcionarios traidores que hay en el gobierno que yo creo que va a ser la segunda o la tercera advertencia de Cristina y ojalá sea así, ¿no? Horacio, estaba... Me tomé el trabajo de leer este... el... a ver, el estudio que la Ten Consult contratado por la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Argentinos, la Unión Industrial Argentina y demás hizo para presentar al gobierno sugiriéndole el perfil del pliego de concesión para la hidrovía. Y o casualidad que si uno toma decime si estoy diciendo cierto o no si uno toma la creación de este consejo federal por el... en el anexo del decreto 949 aconseja la Ten Consult es decir, la Bolsa de Comercio de Rosario y las demás cámaras ligadas al comercio exterior y a los puertos aconsejan que el ente el ente regulador de alguna manera o quien controle sea un ente estatal público no estatal o casualidad digo que en agosto el presidente anuncia la creación de una sociedad del Estado que no sería un ente no estatal y que termine en en esta en esta conformación de un consejo federal a través de esto yo quiero que me digas ¿cuál es la influencia real de la Bolsa de Comercio de Rosario en toda esta problemática de la hidrovía? Es total porque acá salvo algunas pocas voces que salimos a cruzar a denunciar todo esto primero y como como ingeniero lo que puedo decir es que el estudio de la PIN Consul es una grosería profesional digamos es una especie de estafa intelectual y profesional donde da por cierto falsedades afuertas además como una tragedia muy grande porque está impulsando un tragado de 42 pisas a Rosario que sería mi criterio si ya tenemos media media medio para nada perdido juego con 34 pies yo no quiero ni pensar lo que va a hacer con 42 es un disparate y una irresponsabilidad mayúscula en definitiva lo que significa es construir un monopolio de la demanda que todo el grano argentino salga por Rosario que solamente todos los productores argentinos estén condenados a un solo comprador en Rosario y que salga todo con un mismo puerto tenemos este problema ahora serio es decir que al concentrarse en un otro punto cuántas cosas del capital del neoliberalismo es decir es tan grosero el saqueo que termina siendo contrario a sus propios intereses porque realmente ya hoy tenemos una huelga que no está en ningún diario porque si hubiera sido una huelga de la Argentina o la señora de la República hubiera sido en todos los planos fíjate que hoy la huelga que hay en Rosario no sale en ningún lado sino que hace 15 días que la Argentina no aporta nada porque hay una mexicanada de esos enclavamientos mafiosos que hay en el centro de la República y con lo que la Argentina debería abrir el frente de la República a diferentes lugares para que los propios productores puedan tener diferentes bocas de pez y defender mejor tus cosas con el agrega agarra porque toda esta ya sabe que hace la buena serie no la paga ni Carfil ni todos los tipos que financian eso lo pagan los propios productores que terminan pagando con ellos un río que además Carfil lo utiliza para poder bajar soja brasileña que contra yo a mí es decir los argentinos pagamos entregado al servicio de los puertos fruguesos por donde sale una producción que no es argentina que compite con la nuestra o sea la verdad que es inexplicable es más ¿me escuchás? te estoy escuchando perfectamente Horacio bueno te quiero decir que acá cuando nosotros salimos a renunciar todo esto ya Instrumentoni que trabaja para Carfil obviamente ya había puesto en la página oficial del Ministerio de Transporte el pliego ellos vinieron a dar continuidad al proyecto de Macri es decir se quejan que ahí en el gobierno no hay proyectos que es cierto pero en otros lugares hay proyectos muy concretos y en el Ministerio de Transporte el proyecto que hay en el Ministerio de Transporte es la continuidad de Macri con los propios y los mismos funcionarios y los mismos intereses o sea que acá igual es decir que digamos Neoni que no tiene ni capacidad ni formación porque digamos ser Ministro de Transporte del octavo país del mundo requiere una formación además de política muy sólida técnica este hombre no puede distinguir un locomotor con el avión o sea porque no puede poner a cualquiera porque un gancho en lo que puso el otro día no un tipo salvo que sea un psicópata muy importante hay que poner un gancho para entregarme a la Argentina por eso eligen estos perfiles que no tienen dimensión de lo que están haciendo y lo que te quiero decir es que la resolución que toma Neoni amparado por el empoderamiento que le da Fernández con el 949 lo que hace es limitar todo lo que vos estás diciendo es justamente volver todo a foca cero es decir ya no existe más la sociedad del Estado la sociedad iba a estar por primera vez el Estado definiendo qué pasa con nuestros ríos y nuestras mares o nuestros puertos o por dónde y cómo se navega pasa nuevamente a justamente a un privado o sea que son los mismos no hay mucha diferencia lo que cambia es quien se lleva la valija es decir Romero decía que había dado 600 mil dólares de coina por la hidrovía a Cristina cosa que se cae por su propio peso seguramente dio mucho más guita y dio plata a los funcionarios que hoy están del lado de Macri y que siguen escribiendo a favor de estar a favor de la palmilla porque si Cristina cobraría 600 mil dólares de coina como dice García Romero por un contrato de 3 mil millones no sería acusada de coina sino de deruda y la verdad que se le puede decir cualquier cosa es decir la derecha le dijo cualquier cosa jamás y fue a favor entonces acá hay que ver qué se llevó a estar que seguramente son los mismos de la gente que después trabajó con Macri porque hay una continuidad histórica los mismos funcionarios que se infiltraron allá por el 2006 2007 en transporte son los mismos que estuvieron con Macri y son los que están ahora no es que hubo un cambio ni cambió cuando vino Macri ni cambió cuando vino Fernández lo que sí cambió cuando vino Macri es que demolió en dos semanas todas las resoluciones que había tomado Cristina que a Joríno el Magdalena vino bajo la 1108 que defendía la soberanía portuaria entregó la soberanía en el río Paraná y se la entregó al colectivo de países manejados por las exportadoras de grano entregó el Paraná a las exportadoras de grano eso lo hizo en dos semanas en dos semanas no había quedado nada en pie de todo lo que habíamos hecho en el gobierno de Cristina pasó un año lo que ha hecho Fernández con lo mejor es confirmar y es la pieza yo por eso insisto lean el 949 yo les pido que lo lean porque simplemente galer los ánimos de los puntos jurídicos de las resoluciones en qué años se hicieron se van a que es un decálogo y apología de la década del 90 la puyatura por la cual decide entregar o reeditar la entrega del río Paraná a las multinacionales está basada en toda la normatía que se nombró en la década del 90 o sea yo creo que es evidente lo que está sucediendo lo que llama la atención es la pasividad con que los argentinos convivimos con esta situación la verdad me llama la atención me recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con el compañero ingeniero Horacio Tetamanti quien fuera su secretario de puertos en la gestión de Cristina del gobierno de Cristina Kirchner sobre el tema hidrovía y dos cuestiones Horacio ¿qué quedó yo que quise tanto ese a ver por haber compartido el ministerio en donde estaba incerto digamos que mi encuadre estaba en el transporte terrestre pero en ese ministerio estaba un organismo muy querido como fue la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables de Obras Públicas primero preguntarte qué quedó qué quedó de ese de ese organismo y después este preguntarte también sobre el famoso canal Magdalena que vendría a reemplazar a la salida que tiene hoy obligada por el puerto de Motivideo de realizarse ¿qué le contestás a aquellos que dicen que la apertura del canal Magdalena sería ofrecerle en bandeja a las multinacionales una infraestructura que en definitiva no van a pagar y van a utilizar? Mira, varias cosas primero nosotros cuando tuvimos en la función pública justamente al haber podido todavía recuperar los sectores que habían quedado en pie de los 90 de la Secretaría Portuiana de los presidentes otras cosas por ejemplo volver a agragar con materias nacionales las vías troncales recordá que nosotros por definición de Cristina de Mujica expulsamos estos apoyos dragadores y volvimos a agragar los ríos con las dragas del Estado Argentino y Uruguayo con muchas dificultades con muchas trabas muchos boicots inclusive con algunos que decían defender los intereses de los trabajadores pero en realidad estaban defendiendo los intereses de estas multinacionales por eso era importante destruir todo lo que pudiera quedar por eso en la década digamos el gobierno de Macri dinamitaron lo poco que quedaba hoy prácticamente nada se ha hecho al contrario te diría que en este año de gobierno lo que se ha hecho es seguir retrocediendo porque te digo una cosa el Ministerio de las Públicas que en realidad la Secretaría de Puerto sería navegable ese serdero glorioso serdero ese gran ministerio que hizo llegar a un país que fue la Argentina tenía los mejores técnicos y ingenieros del mundo te diría en términos de ingeniería portuaria había navegables construcciones portuarias y todos los técnicos argentinos durante de día décadas tenían una clara doctrina que diría que era tragar por los cursos naturales es decir aprovechar los cursos naturales del río porque primero que económicamente reducían los costos de mantenimiento de los ríos por otro lado desde el punto de vista ecológico afectaban la naturaleza y eso fue la doctrina que durante años y años se manejó la Argentina por eso en esos años existía el Paraná Guazú el originario del canal Martín García todo eso se abandonó nos instalaron nos injertaron en esa tragedia de ecología desde el canal Mitre nos obligaron a salir por el canal del Indio clausuraron el río más extractivo de la Argentina que es el Paraná Guazú volvieron volvieron a a tragar con guita argentina el Paraná Bravo que alimenta a Nueva Palmira por donde está nuestro contrabando en fin justamente es obligatorio para ellos es un objetivo estratégico la destrucción de la Secretaría de Portos y de Navegables porque es el único reducto donde todavía hay acumulada digamos conocimiento y amor con la patria estos mercenarios necesitan destruir la subsecretaría creo que ya casi lo ha logrado y Fernández no ha hecho nada en contrario el 949 lo que matifica es la privatización del río de la plata del Paraná nuevamente a los mismos intereses y al servicio de los mismos intereses que son avisos cifrados y criminalizados que nos va a llevar a un desastre con un agravante más nunca antes la Argentina había allanado a una canalización profunda de Montevideo es decir hoy la decisión de Fernández es enormemente más grave por el hecho de que lo precedió la entrega de la profundidad del río de la plata a Montevideo por eso digo que la reducción del 949 es el jaque mate final pero que no corresponde a Fernández es lo que había empezado o lo que había indicado empezar a Macri es decir la canalización de Montevideo y el decreto del 949 no son dos decretos de dos gobiernos diferentes son la jugada estratégica de una misma inteligencia si usted come con el 949 no se redactó en la Argentina se redactó en el exterior de la Argentina estoy seguro de eso por la torpeza por el desconocimiento del marco legal argentino esto lo hizo un tipo que conocerá el derecho norteamericano pero no conoce el derecho argentino porque si no no hubiera cometido gran error de no saber discriminar lo que son aguas jurisdiccionales y aguas que no son jurisdiccionales con lo cual a mi me parece que esto es la cuestión y lo que dicen que el canal más grande está al servicio de las multinacionales yo creo que son esa izquierda ridícula que se digamos disfraza de Che Guevara pero son los mismos que los mocasines de la musa y las corbatas de seda que uno ve en las reuniones de la UIA o de ODEA y todas esas es incostables era mentada son los idiotas suscites de izquierda te imaginas que si hubiera sido así no hubiera sido el festejo de la conversión de la bolsa de cereales que salió a festejar el 949 y salió a festejar que finalmente la Argentina había abandonado el canal Magdalena la verdad que es una contradicción tan infantil que no merece la verdad que no va a tener con estos estúpidos no va a tener a tardar tiempo Horacio para explicarle un poco a nuestros a nuestros este oyentes yo y también tenía una duda un barco que salga cargado de cualquier puerto del Paraná de Timbú de Timbú de Timbú de Timbú de Timbú de Sal Sur necesariamente tiene que digo puede utilizar para salir al Atlántico directamente el canal Punta Indio o tiene que pasar a un cargado este con su bodega llena tiene que pasar por Motivideo no no tiene tiene si hoy como está diseñado las vías navegables porque el diseño de la vía navegable no es una decisión técnica de transporte es una decisión absolutamente geopolítica el diseño de la vía navegable constituye el marco estratégico más importante de la capacidad de agregar valor a la comunidad y si vos querés quitarle capacidad de agregar valor le implantás un modelo logístico de vías navegables que impida agregar valor como es el caso argentino si vos podés tener vías navegables a servicio de un país agroexportador como en nuestro caso o tener vías navegables diseñados a servicio de consumo y de la capacidad industrial argentina a partir del golpe del 76 y fundamentalmente la década del 90 justamente dinamitó todo lo que era la estructura del servicio de la producción fundamentalmente la que estaba diseñada en el plan quinquenal del 47 que fue justamente un diseño de vías navegables y carriarios fundamentalmente y portuario al servicio en un país en desarrollo eso quedó dinamitado por esta cuestión por eso lo que vos decís que todos los barcos que ingresan a la cuenta del planeta y hay que decir que el 90% de los barcos que ingresan a la cuenta del plata lo hacen atraído por el Producto Bruto Argentino que es uno de los más grandes del mundo en el 32 a pesar del desastre que vivimos y según lo de Sudamérica hay una proporcionalidad entre la cantidad de barcos del comercio exterior y el Producto Bruto obviamente por la Argentina si no estuviese en la Argentina no habría ningún barco que ingresara al Río de la Plata el Río de la Plata es el camino del Polo así digamos en vez de oro blanco ahora es oro verde pero es lo mismo esa vía navegando implantada la década nos obliga a pasar por Montevideo nos obliga obliga lo que pasa que nunca antes ni Menem se animó a tanto que Argentina y por la cancelía eran custodios de no entregar a Montevideo la canalización profunda de ese puerto que lo desbalanceara respecto de los argentinos por eso cuando yo que vi unos cuantos artículos que salieron en Página 12 advertí la gravedad de la situación cuando Macri especialmente el taxicier que curiosamente debería ese sí debería haber sido procesado por traición a la patria y no Timerman entregó a lindo cerrado la canalización de la profundización de Montevideo sin siquiera dejar al resguardo derecho de la navegación que le hubiera permitido el Tratado de Río de la Plata a eso montó esta advertencia del Ministerio de Defensa de Histografía Naval de la Armada Argentina haciendo que si Uruguay avanzaba con la canalización de Montevideo iba a quedar cercenada las posibilidades de que la Argentina pudiera tener un acceso al mar suelano cosa que efectivamente sucedió por eso lo que no decís el barco que sale de Argentina necesariamente ahora con la profundización de Montevideo va a tener que salir por ese canal y inclusive hoy día va a tener que de hecho si no media la autorización de la autoridad portuario-uruguaya no podrían salir los barajos porque el marco es otra cosa sin entrar en cuestiones hipotéticas de lo que cualquier país debe obligatoriamente pensar en estas cuestiones tan estratégicas que son los conflictos internacionales te imaginas que Estados Unidos no va a dejar nunca de su lugar vencido en Mississipi ni Turquía el Bósforo ni los países San Rabos el Hormuz es decir son cosas que están custodiadas estratégicamente sin llegar a una situación de conflictos que es obligatorio que el Ministerio de Defensa estudia los que dicen que la Argentina no tiene hipótesis de conflictos son idiotas porque ¿cómo no va a tener hipótesis de conflictos un país que tiene ocupado parte de su territorio y un disparate mayúsculo y además tenemos ocupado el Río de la Plata que es mucho más grave que la cantidad entonces el barco tiene que pedir permiso a la autoridad portuaria si la autoridad portuaria de Guaya no autoriza el despacho de la tacha de práctico los prácticos argentinos se tienen que volver nadando o sea que de punto de vista técnico es un país mediterráneo y esta decisión de Fernández nos condena a la eternidad a seguir yo te sigo mucho y te estuve viendo en un zoom un zoom que ya estaba grabado cuando vos hacías todo lo no diría lo aleatorio pero si lo complementario que trae aparejada esta esta decisión geopolítica de depender del puerto de Montevideo cuando vos decís que el práctico tiene que mover un práctico que mueva una nava argentina se tiene que mover vamos a decir lo siguiente que el práctico es aquel que conoce el río y que ayuda para decirlo de alguna manera a los barcos a dirigirse por los canales que llevan a un puerto o a una navegabilidad más segura y digo vos decías que tiene que ir a Montevideo tomar un taxi manejado por un este oriental gastar allí gastar en un hotel embarcarse en una lancha cuyo patrón es uruguayo esto también este implica un perjuicio económico pero por supuesto que es económico son está calculado la Argentina pierde del orden de los 250 millones de dólares por año de todos los servicios que los buques que vienen en Argentina gastan en Montevideo pudiéndolo hacer en Argentina que eso también es una de las llaves por la cual se va de las divisas que se evaden y estamos como estamos pero te digo algo más por ejemplo hoy si se cumpliesen las las leyes uruguayas y argentinas no habría comercio argentino porque teóricamente el uruguay tiene las fronteras cerradas y la argentina para los que vienen del exterior tienen que tener una cuarentena te imaginas que con los prácticos que hay en 15 días están cuarentenados con lo cual están eximidos de la cuarentena tanto del lado uruguay como argentina como estos intereses multinacionales manejan los resortes no solamente en argentina sino también en uruguay por eso la salud es válida hasta tanto afecta los intereses de las multinacionales cuando se afectó los intereses de los intereses ya no hay no hay COVID no hay no hay salud no hay un carajo es decir el práctico va sube en Uruguay simula un protocolo que es el único que tiene que cumplir se sube arriba del barco extranjero baja en Buenos Aires sube en Uruguay y baja en Buenos Aires o sube en Buenos Aires por la plata y baja en en Montevideo y se vuelve en el buquebus en algún barco o lo que fuya y así estamos es decir tenemos que decir claro que el tema de economía salud es válido hasta un cierto punto y el punto es el momento en que las multinacionales afectan entonces como los barcos tienen que salir saliendo porque siguen saliendo ahora con el tema del paro no pero van a seguir saliendo es evidente que ese precepto no es válido es válido solamente para todo aquello que no afecte los intereses de las multinacionales si mañana el Uruguay el Uruguay cerrara las fronteras y no dejara entrar a Argentina estaríamos al edorno no podrían llegar nunca los los prácticos a los barcos que usan el puente de la plata pero eso es una cosa menor eso es grosero es algo grosero digamos en términos de ejemplo pero la situación es muchísimo más grave por muchas cosas más importantes estas más evidentes más fácil y así estamos esta es la miserable situación a lo que nos dejó el rey de la 90 Macri y ahora Fernández con este nuevo decreto tenía claro Horacio que esto era un asunto como yo te lo dije me parece que aleatorio pero quizá no de primer orden pero también estaba incluido a eso quería quería aludir pero digo pensando en esto que estábamos hablando lo hablaba el otro día también en un Zoom con algunos compañeros digo otra vez no sé si a través de IRSA que es la iniciativa para la integración física de América Latina que está metida en el COSUPLAN es decir no entiendo cómo se metió en la UNASUR algo que está surgido del consenso de Washington y de una década de gobiernos populares ha subsistido este engendro que es IRSA digo esto esta cuestión ferroviaria de logística en general me hace me retrotrae a nuestra relación de los años 30 con Gran Bretaña o anterior digamos del 80 de 1880 cuando se constituye el país agropecuario en esta reprimarización y en función de eso volvemos a organizar toda nuestra logística perdiendo nuestra nuestra soberanía las últimas este obras ferroviarias están ligadas al 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 puerto del Parná a todos los desvíos particulares para para todas las exportadoras cerealeras digo pongo eso como ejemplo no están así esto como lo digo absolutamente el mercosur es una estafa bajo la bajo la falsificación del objetivo que a todos nos une que es la parte de adelante la integración se esconde una integración no es que no haya integración pero una cosa es integrar para un continente extractivo de recursos naturales y otra cosa es integrarnos para un continente autónomo libre y con posibilidad de desarrollo industrial es decir no hay la misma integración la integración que vos observás en el tema ferroviario la misma integración que a la luz del mercosur se hizo en los puertos es una integración al servicio de la renta a las multinacionales porque hay que tener en cuenta que el marco político del mercosur se logró aquella firma de Alfonsín de Sarney de Sanguinetti que son una visión autónoma pero a poco de andar esa visión en el mundo se cayó a pedazos lo sucedió la caída del muro de Berlín la visión de los Reaganomics de Reagan o sea todo lo que fue la letra chica del mercosur se hizo en la década del 90 de acuerdo a la visión neoliberal y el consenso de Washington o sea lo que vos estás viendo es obvio la explicación es que todas las reglamentaciones hicieron a la luz del mercosur y a la luz de una supuesta integración que realmente fue una integración el tema es integrarnos ¿para qué? una cosa es integrar para facilitar la extracción de materia prima o una infraestructura de transporte al servicio es una primarización de una visión significada de un territorio y otra cosa es una integración para desarrollar una capacidad de producción y consumo de Sudamérica son totalmente distintas por eso vos observás con mucha claridad que no te cierra digamos que bajo el nombre de la integración se está desarrollando también como la ría navegable al servicio de una visión extractiva pías férreas también a la visión extractiva vos te das cuenta que un exportador de carne de oveja de la Patagonia tiene que traer su producción no la puede traer ni por barco porque Fernández nos condenó a la Patagonia a estar digamos divorciada del río de la plata ya no va a ni siquiera a opinar de lo que sucede en el río de la plata y no lo puede traer ni siquiera por ferrocarril tiene que traer un contenedor de la Patagonia que ni siquiera lo puede mandar porque no ni siquiera le llega el vacío es decir como todo el tema del contenedor exportar ya no se calienta sellar cuatro, diez o quince o veinte contenedores a por ejemplo a a Río Gallegos o Preciado por ejemplo no le conviene el pobre hombre tiene que meterse en la carne donde le quita y no lo va a poder exportar porque la logística está al servicio de los monopolios y le ha puesto el río de la plata al servicio de la Merckx por ejemplo le ha entregado que está bien que esté la Merckx pero tendrían que haber varias líneas más tendríamos que tener diferentes alternativas portuarias que poder exportar diferentes cosas por diferentes lugares y en diferentes medios no quedar cautivos de un par de monopolios y lo que vos ves es lo que yo siempre digo digamos se nos acusa de no estar en contra de la integración del Mercosur somos anti-uruguayos de buena manera te imaginas que el grupo uruguayo es mucho más víctima que nosotros lo que sí insistimos yo no me como el caramelo porque la integración es buena yo quiero discutir y integrarnos para qué cómo y por qué fíjate que ahora todo repite los corredores bioceánicos los corredores bioceánicos son absolutamente contrarios a los intereses nacionales y son una agenda impuesta por Europa con lo cual nadie se pone a discutir de qué están hablando cuando hablan qué es un corredor bioceánico para darle competitividad a las hojas del Mato Grosso Sur y la fortaleza que tenemos los argentinos con el Paraná y quitar la competitividad a nuestra producción nadie me contesta esa pregunta porque la pregunta es esta infraestructura al servicio de qué interés está genera empleo fortalece la producción argentina es lo que a mí me interesa más que si integra no se integra pero bueno esas cuestiones no se dan están prohibidos no hay lugar donde debemos de cosas lamentablemente Horacio decía si cabe la comparación más allá de que con nosotros ideológicamente no congeniaba pero de ahí a a cuestionar su valor literario dista 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 algo grande pero decía Borges en un poema creo que es este la fundación mítica de Buenos Aires que dice que se le hace antojo que Buenos Aires haya sido fundada y que son son embelecos son embelecos creados en la boca eso de que la fundaron bueno y esto también el tema que vos decís de los corredores bioceánicos con los cuales se denombran muchos también me iba a decir que son como embelecos creados allá en el seno de 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 los foros de las multinacionales ¿no? pero son jodidos ojo nos clavan un bioceánico en el norte y chau 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 argentina guarda no no sin duda Horacio se nos está terminando el programa yo seguiría toda la tarde hablando de un tema que me apasiona como a vos también son temas que tienen que ver con nuestra soberanía con nuestra con nuestra sobrevivencia supervivencia para decirlo mejor como nación aunque el término supervivencia no me gusta mucho digo como para empinarnos de una vez por todas como nación y yo te quiero agradecer pero sobremanera que que haya hayamos estado nos haya dedicado tu tiempo para para charlar durante todo el programa sobre sobre este tema de la de la hidrovia te agradezco mucho Horacio no no agradezco soy yo para para acompañar el esfuerzo de ustedes realmente estos temas tan importantes también se tomen en cuenta por por la militancia porque no solamente estamos para estar tristes porque se murió hoy Diego sino que también queremos el pueblo quiere saber de lo que se trata obviamente te deseo una muy feliz navidad y un próspero año nuevo para vos para los tuyos que la pases muy bien y te agradezco nuevamente te mando un gran abrazo militante gracias igualmente gracias gracias